En el video de hoy nos pasaremos Minecraft, pero con un millón de fuerza. Este es un mob indestructible y está hecho de bedrock. Tiene un trono y la verdad está muy duro. Y yo... necesito hacerme más fuerte. Golpeando mobs podré obtener puntos de fuerza. Y así podré comprar un montón de objetos nuevos. Como un mazo volcánico, un silvio legendario, unas dagas venenosas y un montón más. Ah, y también tendremos misiones. Como derrotar a una bruja gigante, unos endermans verdes, un golem de lava dentro de un volcán y más. Todo esto para derrotar al mob indestructible. Ahora sí, 100 mil likes para más videos como este. Comenta la palabra fuerza, un emoji también de un brazo y no olvides suscribirte para llegar a los 10 millones de suscriptores. Bienvenido. Ok, chicos. El día de hoy estoy solo y encima he aparecido en este lugar extraño, güeya. Nada más inicié el video y ya estoy apareciendo en un lugar extraño. Que no entiendo por qué. ¿Qué hago aquí? Hay un montón de puerquitos. Hay obsidiana llorosa y obsidiana normal. No, ese es triste bloquecito. ¿Por qué le llaman obsidiana llorosa, hermano? No entiendo. Pero bueno, me estoy dando cuenta que hay como cosos del nether, ¿no? Estas cochinadas. No entiendo qué hago aquí. ¿Qué estoy haciendo acá, hermano? ¿Es un volcán? ¿Es un volcán esa madre? No sé. ¿Qué le pasaba? No entiendo, hermano. ¿Qué tengo que hacer por aquí? Algo me tienen que dar, ¿no? Una vaca. Una vaca. Usted es mi misión. ¡Ah, la madre! ¡No, bro! ¡Bro, bro! Ya. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, carnal? ¿Cómo andamos, bro? Creo que él me va a dar mi misión. No sé. Buenas tardes, Terricola. Soy Silvio. ¿Hermano? No alcanzo. Creo que tengo que darle clic derecho o algo para hablar con él, tal vez. Necesito un, dos, tres, cuatro. Cuatro bloques, hermano. Esto tiene madera. No, ¿verdad? ¿Esto lo puedo agarrar? A huevo, a huevo, a huevo. Aguanten. ¡Ya tengo los cuatro bloques! Ok, entonces nada más hago así. Subo un poquito y ya está. Buenas, carnal. ¿Cómo andamos? Soy Silvio. Estás un poquito grande, la verdad. No, no vas a darme nada. Te doy el empujo. ¿Y si le pego? ¿Qué dice? ¡Ah! Ok. ¿Qué dice? ¿Mob indestructible? Ya, ya entendí, ya entendí. O sea, no lo puedo matar, ¿vale? Solo me quitaste un punto de vida. Ok. Y acabar me cuenta de dos cosas. Tenemos un marcador aquí que dice uno. Que a lo mejor ese es mi daño, ¿no? Porque tenemos un punto. Le hicimos un punto de daño, creo. O sea, de vida. Así que bueno, ni modo. Pero también me estoy dando cuenta de que tenemos un portal tienda. Y ya estoy más o menos entendiendo para dónde va esto, güey. Seguramente ponemos esto. ¡Ya! ¡Hala! Uy, se ve rico. Parece como de un dojo shaolin, hermano. A ver, me meto. Bueno. Se va muy rápido. Tengo que volver a ponerlo, hermano. Ahí está. A ver, me meto. ¿Aló? ¡Uh! ¡Uh! Uy, estas cosas siempre me han gustado. Ok. Porra de madera, 10 de daño, ¿no? ¿Necesito hacer 10 de daño, entonces? ¿Voy a golpear vacas, güey? Creo que sí. Ok. El juego decía que solo necesito 10 de daño. Así que... ¡Pah! ¡Vallé! ¡Toma, toma! Vale, con esto llevamos 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. 10 golpecitos. Nada mal. Ahora... ¡Vámonos al portal! Perfecto. Y ahora sí tenemos la porra de madera. Nuestro primer objeto, hermano. Y el siguiente cuesta 50 pesos o 50 de daño. Y se llama palo épico. Ahora quitaron la super vallera. Uy, esa se ve guapa, hermano. Y esta de acá. Un hacha de batalla. Unas dagas con veneno. ¿Qué es esto? Cetro mágico. Espada elemental. Ok. Ok. ¡Pepe! ¡Pepe el herrero! Ok. Y hay un montón de cosas más por allá que estaremos viendo próximamente. Así que, bueno. Primero voy a usar la porra de madera. Ok. Dice porra de madera. Atonta a los mobs un rato. Ok. A ver. Y aparte me dice cuántos puntos me da por golpe, creo. A ver. ¿No te puedes mover? Oh, no se puede mover y da vueltitas en círculos. Ok. ¿Cuánto costaba la siguiente arma? Creo que solo costaba 50, ¿no? ¡Oh, madre! Oye, pero se baja. ¡Uy, sí está dura! Está dura, está dura, ¿eh? ¿Dónde hay otro animal que puede...? A ver, aquí hay una vaca. Esta está nuevecita. Voy a darle un crítico, hermano. A ver cuánto le hace. Vaya el crítico. Pero bueno, da igual. Ahí está. Tengo 57. ¿Ya puedo ir a comprar la siguiente? Ya creo que sí, ¿no? A ver. Tienda y vamos a comprar la siguiente arma. ¿Cuál era? Era el palo épico, ¿no? Sí. Aquí está. Palo épico. Y esta madre no tiene nada de épico, la verdad. Pero bueno. La siguiente cuesta 100, así que hay que ahorrar 100 pesitos. Vamos a ir de acá. Ok. Llegó el momento de probar el palo épico que dice bloquea ataques de mob si ataca. Ok. No hace nada especial, pero puedo bloquear con él como si fuera un escudo, creo. A lo mejor me lo puedo colocar en esta mano. El problema es que no hay ningún mob con quien probarlo, creo. ¿Aló? Mira, un puerco. A ver. ¡Pum! Eh, lo hizo bien poquito. Me dio nada más un punto. ¿Será que tengo que bloquear con el palo? Ay, güey, pero necesito un zombie. A ver, ¿esta cueva tiene algo? Uh, no tiene nada. Pura agua. Tal vez podría ir a una aldea y golpearme con un golem, hermano. Esa podría ser una buena idea, ¿no? Ok. Oigan, acabo de escuchar. Acabo de escuchar un zombie por aquí. Acabo de escuchar un zombie por aquí, hermano. ¿Dónde está? Hay zombie. ¡Hay un zombie chiquito! Ok. Vamos a probar el arma, entonces. ¿Bloqueo? Eh, sí, sí, sí. Le hizo daño, le hizo daño. A ver, con otra mano, entonces. A ver. ¿Bloqueo? No, solo funciona con la mano principal, creo. A ver, golpeame. Cuando quieras. No sé si lo estoy matando, ¿eh? Creo que voy a conseguir los 100 de la ballesta y de ahí buscamos una aldea. Listo, 156 de daño. Creo que me pasé un poquito, pero no importa. A ver, vamos al portal, entonces. Y ahora sí vamos a comprar la ballesta. ¿Puedo tirar basura por aquí, de casualidad? No creo usar esto. Tal vez el cuero sí para hacerme una armadura, hermano, para aguantar. Pero bueno, a ver. Eh, ¿cuál era? Ah, ahí está. Súper ballesta, perfecto. Ahora sí ya la tenemos. Vámonos. Oh, Dios mío, hermano. Ya sé dónde podremos probar nuestra nueva arma. Con los aldeanos, güey. Podemos matar a aldeanos. O esas cosas. A ver, ¿qué dice primero? Dispara super flechas. ¿Ataque 20? Oh, está durísima. Uy, mata de un solo golpe. Ok, debo conseguir creo que 350 puntos. Así que no debería estar tan difícil. Digo, matando un par de aldeanos creo que lo conseguimos. Uy, voy a matar esas abejas, hermano. Rompemos esto. Se enojó. Ahí vienen. Ok, vale, se enojó nada más una, güey. Esta a lo mejor tenía otra casa. Ahí está. Vale, 100 de daño. No hay más abejas. Estamos llegando a la aldea. Y ese aldeano va a ser mi primera víctima, hermano. Derrota a la horda de zombies armados. ¿Cuál horda de zombies armados? Yo no veo nada, hermano. Pobrecito. ¡Ah, ya habían los zombies armados! Hola, carna. ¿Cómo andamos? Ay, güey, se aguantan. Tienen armadura de netherite. Espérate. Es mi momento para probar el palo épico. ¡Ya! Ojo, ojo. Pero no me vengan por detrás. Por detrás no, eh. Por detrás no. Ahí está, ahí está. ¡Oh, miren el daño subir! ¡Miren cómo sube el daño, güey! ¡Au, au, 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 au! Explotan cuando mueren, eh. Tengo que tener cuidadito. Ahí, ahí, ahí. Un corazón, un corazón, un corazón, un corazón. Espérate. Espérate, carna. Lo voy a atontar. Ay, bueno. Lo atontamos. Ok, atontamos este desgraciado. Ay, cabrón. Reto completado. La aldea está salvada. ¡Eh, lo hicimos! ¿Pero salvada de quién? Porque yo los voy a matar a todos. ¡Vengan acá, maldita! Espérate. No, 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 no. Tengo 366 de daño. Tal vez sería buen momento para ir a comprar la siguiente arma, ¿no? Creo que era un hacha. A ver. Les prometo que voy a ir por el hacha y los voy a matar con el hacha para probarla, ¿ok? Entramos. Y es hacha de batalla. Vale, se ve chida. A ver. Las siguientes son dagas con veneno y cuestan 750. Así que hay que ahorrar un poquito. Pero bueno, ahí vamos. Nos metemos al portal entonces para... ¡Ay! ¿Qué? ¿Un reto está esperándote? ¿Qué? No vi qué decía. Me espanté, hermano. Decía un reto que me está esperando. ¿Será que...? Uy, tengo miedo de entrar al portal ahora. Ok, chicos. Hemos vuelto por el portal y ya sé cuál es mi reto. O al menos todavía no lo sé. Pero sé que tiene que ver con este castillo, ¿no? Ok. Y esto parece como la entrada del castillo. Eh, hay unos botones aquí. ¡Uy! ¿Reto conviértete en el campeón? ¿De dónde? ¿De qué? Uy, se abrió. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Y vienen a por mí, hermano. Son como gladiadores. Llegó el momento de usar el hacha. ¡Mueran todos! ¡Toma, toma! Uy, no baja mucho, ¿eh? Creo que no baja mucho. No, sí, sí. Espérate, espérate, espérate. ¡Vaca, protégeme! ¡Cúbreme de las lechas! ¡Por favor! ¡Usa tu grasita! ¡Gracias! ¡Ay, no, no, no! ¡No se vayan, espérate! Creo que me voy a esconder ahí, ¿eh? ¿Puedo abrir esa puerta y esconderme? No creo que sea bueno ir a acercarme a los esqueletos, ¿eh? Con el hacha. Yo creo que mejor les disparo. Tal que así. ¿O bloqueo? No sé si puedo... Ah, sí puedo bloquear. Sí puedo bloquear esto. Ah, pero no les hace daño. A ver, toma, toma. Podría usar, espérate, el palo como escudo. Así. ¡Toma, toma, pa! ¡Ay, cabrón! ¿Por qué me baja tanto? Dios mío. No, no, no. El palo no está sirviendo. Creo que la mejor opción es usar la ballesta. Ya está, ¿eh? Ok, tal vez para acelerar las cosas va a ser lo más fácil. Compramos las dagas con veneno. Ahora que... ¿What? ¡Oh, me las pongo en las dos manos cuando las sostengo, eh! Parecen unas bananas verdes. Ok, con eso yo creo que sí podría terminar de matar a los esqueletos, güey. Ok, ya hemos vuelto y... ¡Ay, ya ves hasta acá! ¡Toma! ¿Qué? ¡Toma! ¡Oh, se avienta! También puedo aventar los... ¡Oh, puedo aventar los... ¡Toma! Como una, otra. Una, otra. Ok, ok, ok. Ya hacen bastante puntos. Tenemos 600 ahora y esto me había costado como 700, güey. Mira, toma. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Toma! ¡Aviéntala! ¡Perfecto! Tenemos mil puntos, hermano. Ya casi terminamos, creo. Necesitamos mil quinientos para la siguiente arma, de hecho. ¡Toma! ¡Toma! Otra. Ahí está. Lo malo es que como que son un poquito lentas, pero mira. Ahí está. Matamos un caballo. Y creo que el último guerrero es este, güey. ¡Toma! ¡A huevo! Vale, sí. Entonces creo que ya era el último. No, no va... ¡Ay, cabrón! A ver, abrimos el portal. Entramos. Y ahora sí, el siguiente es el cetro mágico. Casi me alcanza para la espada elemental, ¿eh? Cuesta solo tres mil, pero bueno, a ver. ¡Cetro mágico! Eres mío, mi amor. Ok, esta cosa que dice cetro mágico. Drena la vida de los mobs y te cura. ¡Uh! ¡A 200 de ataque! ¡Ey! Esto suena... Suena que está duro, ¿eh? Parece como una aspiradora también. Bueno, vámonos de aquí. Oigan, creo que aparecimos en otra... ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué hay una bruja que parece Shrek, hermano? Y está verde. ¡Hola! ¿Brujas? ¿Qué hacen aquí? Me está viendo. Toma. ¡Mátate un golpe! ¡Una rana! Toma, murió. Bueno, no me quejo, no me quejo. Hace un montón de daño esta cosa. Mira, pa, mía, mía. ¡Vegan aquí todas las abuelitas! ¡Acérquense! ¡No pueden conmigo! Nada más no me envenenen porque odio el veneno. ¡Uy, uy, uy! Me aventó una botella esa. Ahí, cuando quiera. Ya se murió, ¿vale? Y creo que de aquí ya no hay más brujas, ¿no? Solo queda la gigante, pues. Me la estoy dejando para el final. ¡Toma, maldita! ¡Taca! Con eso la envenenamos. ¿Hola? ¿No le hace nada? ¡Toma! Ah, eso sí le hizo, eso sí le hizo. Me está viendo, me está viendo. ¡Toma! ¡Muere! Hermano. A ver, a lo mejor solo le afecta el cetro. ¿No murió? ¿Otra? ¡Bro! ¡Bro! Ah, esta ya murió. Maldita desgraciada lo que aguantó, ¿eh? Y este puerquito, muerto. Ok, completamos la misión de la bruja. Que dice, reto completado. El jefe ha sido derrotado a huevo. Y ahora, hey, tengo 5 mil pesitos. Podría ir... A ver, espérense. Vamos a la tienda a ver qué nos alcanza. A ver, ya me alcanza para la espada elemental. Así que aquí ahorro... Bueno, ahorro espacio, perdón. Esta arma yo no creo que usar la porra de madera. Las flechas. Yo creo que las armas que más voy a usar ahorita son estas. Ah, bueno, las dagas. Voy a subirlas porque, hermano, ¡espada elemental! Vale, se ve chida. Y supongo que debe hacer mucho daño, supongo. Pepe, el herrero, cuesta 5 mil. Yo creo que es la siguiente compra porque ese mazo volcánico está chido, pero cuesta 10 mil, hermano. Así que, ¡vámonos! Ok, nos ha traído donde mismo el por... ¿Por qué hay más ahora? Espérate, ¿por qué? Ah, tal vez para probar el arma. A ver, ¡desgraciada! ¡Toma! ¡Oh! Lo matamos de golpe, hermano. No nos dio tanto daño, creo, ¿eh? ¿300 nos dio? A ver, nos da 100 por cada golpe. Y el cetro... El cetro nos da muchísimo más. El cetro nos dio 3 mil y pico, hermano. ¡4 mil 600! De hecho, solo si mato... A ver, espérate. Si mato un cerdo más... ¡Pum! ¡5 mil! ¡A huevo! Y ahora que completamos la misión, yo creo que podemos... Reto completado. Monstruos, bruja, derrotados. ¡Ay, cabrón! ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¡Hola! ¿Usted me va a dar una... ¡Ay! Espérate, no. ¡Mortal! ¡Vámonos! ¡Ay! Espanté. Pero bueno, a ver. Creo que tenemos un nuevo enemigo esperándonos. Y qué mejor, hermano. Vamos a probar nuestra nueva arma. O lo que sea que vaya a ser Pepe. ¡Pum! 5 mil pesitos menos, güey. ¡Mira su cara! Hola, señor Pig. ¿Qué haces aquí? ¡Oh, va a comprar! Él también es un... Es un... Es un... Este, vendedor. No, ¿cómo se llama? ¡Es un comprador, hermano! ¡Quiere comprar esa madre de mí! Ahí lo dejo. Adiós. Es un cliente, hermano. Ok, el bicho sigue aquí. Y el detalle es que no me pega. ¡Ah, no sé si me pega! Vale, llegó el momento de poner a Pepe. ¿Qué dice Pepe? Pepe el herrero. No sé, no dice nada. Tiene un ojo visco, hermano. ¡Pepe, haz tu magia! No hace nada. No hace nada. ¡Ah, no, sí! Me está de fe. ¡Ah, my God! ¡Pete, voy a entrar a la casita! Aquí. ¡Ah! Pepe, haz tu magia. ¡Mátalo! Sí lo está matando, creo, ¿eh? Me está dando puntos, Pepe. Mira, mira. ¿Puedes entrar aquí? No, ¿verdad? ¡Pepe! ¡Pepe! No puede ser que Pepe se atoró, hermano. Pepe se atoró, creo, ahí, ¿eh? Ya no le está haciendo daño. A ver, toma. ¡Pepe, ¿dónde estás? Ay, ya lo maté. Está muerto. No, no está muerto. No está muerto. No está muerto. Está ahí. ¡Pepe, cuando quieras, ayúdame, güey! No veo a Pepe. ¡Ahí está Pepe! ¡Pepe! ¡Mátalo! ¡Mátalo, mátalo! ¡Afuera! ¡Shu! ¡Ushkale! Pero, ¿podrías? ¿Podrías hacer algo? ¿Se fue? ¿Se murió? ¿Lo matamos? ¡Ay, no lo matamos! ¡No lo matamos! ¡Mátalo, Pepe, ya! ¡Ahí está! ¡Lo logró, lo logró, lo logró! Reto completado. Enderman fantasma derrotado. ¡Lo hiciste, Pepe! No hiciste nada casi, pero lo hiciste. ¡Gracias! Pobrecito, mira su ojo. Ok, ahora debo conseguir 10.000 puntos para el siguiente objeto y 20.000 para el otro. Así que creo que voy a dedicarme a matar un poquito de mobs. Digo, en plan, una rana. Ahí, 300. 300, 500. Vale, nos sube 200 cada golpe. Entonces, no está tan mal con la espada. Yo creo que con este, ¡pum! ¡Muerte! Ya tenemos 23.000, hermano. Bueno, ya farmeé muchísimo, así que vamos a la tienda. Creo que voy a comprar el siguiente de una vez para conseguir más puntos, ¿no? A ver, tenemos el mazo volcánico y los guanteletes del valor, que suena muy cool. Estos tengo 20.000. Voy a agarrar más puntos con los guantes y compro el mazo, ¿ok? Digo, ya ahorré 20.000, hermano. Ahí está. ¡Eh! ¡Solo es uno! ¡Solo es un guantelete! ¡No son dos! ¡Me entitimaron! Aquí en la foto hay dos... Bueno, da igual. ¿Qué dice? Causa un super empuje, poder de ataque 3... ¡Uh! 3.000. Debe conseguir un montón de puntos, entonces. ¡Amigos! ¡Ya encontré con quién probar mi nuevo guante! ¡Vengan acá, malditos! A ver, decía 3.000 de daño y un super empuje, ¿no? ¡Ahí te voy, desgraciado! ¡Pah! Me dio 1.000 puntos, ¿eh? No sé si... ¡Ay! ¡Pero no matas! Ah, no, sí mata. 3 golpes. Oye, pero me da 1.000 puntos y que creo que... ¡Uh! Ya sé a quién voy a golpear. Perdón, golem. Tengo que golpearte a ti para hacer puntos, ¿eh? Lo lamento, lo lamento. Mira. ¡Ah! ¡Rompí el muro! O sea que... ¡Toma! ¡Ey, ya no rompió! Ahora sí rompió. Espera. ¡Oh, lo maté! Hermano, lo saqué. Está súper cool esto. Aguanta, 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 aguanta. Rompo este, rompo este. Ya casi, ya casi. ¡Toma! Me encanta cómo lo saca a volar. ¡Oh, los golems no nadan! ¡Uy, tu debilidad, ¿verdad? ¡Uy, pobrecito, hermano! No puedo hacerme nada. A ver, voy a golpear peces. ¡Ah! ¡Chu, chu! Más puntos, más puntos para mí. Muérete. Más puntitos. Y creo que rompí bloques con los pescados ahora que lo veo, ¿eh? Voy a matar al golem y mato a los calamares que están por aquí. ¡Toma! Ahí está, un golem menos. Y aquí hay unos calamarcitos. Ya tengo 20 mil, hermano. Puedo ir a comprar entonces el centro volcánico ese raro. Toma, tú también. Me estoy vagando, me estoy vagando. Tengo que conseguir 30 mil. Un golpe más, un golpe más. Mira, acá hay... ¡Un osalai, hermano! Uy, será... No los quiero golpear a esos. Voy a liberarlos con el cuerpo de ese güey. ¡Mira, mira, mira! ¡Son libres! ¡San libres, mis amores! Y tú muere. Tú muere. Eh... A ver, te doy un pollo. Tenemos dos alais. Son mis amigos. Te voy a llamar Pepe y a ti te voy a llamar Pepa. Vale, Pepe y Pepa, vengan conmigo. Aprovechando que está la mesa de crafteo, güey. Voy a hacer mi armadura. Ahí, una pechera, unos pantalones. Y me pongo todo esto. Me está disparándose, güey. ¡Vámonos al portal, Pepe y Pepa! ¡Síguenme! Vale, ya que estamos aquí, compramos... Uy, 50 mil. Ese está caro, ¿eh? Compramos el mazo volcánico. Se ve rico, se ve rico. Me gusta, güey. Dice, mobs golpeados serán incendiados. Clic de hecho para arrojar bolas de fuego. A ver, los guantes están más cool porque dicen que hacen más daño. Pero bueno, vamos a probar nuestra nueva arma igual. Pero aquí no porque no quiero romper nada. Vámonos. Aparecimos en otro lado. En una mansión. Creo que esto debe ser otra misión rara porque esta no es la entrada típica de una mansión, ¿eh? Hola, chavales. ¡Oh, este mata de un golpe! ¡Este mata de un golpe! Me gusta, me gusta. Me la quedo, me la quedo, me la quedo. Vale, ¿cómo andamos, carnal? Sácate, 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 sácate. Tú también. ¡Fuego! ¡Me encanta, me encanta, me encanta! Vale, ¿y qué hace un trozo de hilo acá? ¡Muere! ¡Me encanta! Vale, shu. Tiene distancia, tiene buen daño. Creo que me gusta más que los guantes. Porque ahora tengo dos guantes y hace rato tenía uno. ¡Bro! Me veo gracioso. A ver, no sé. A lo mejor estaba bugeado. A ver, toma. Prueba el guante. ¡Pum! ¡A huevo! Oye, ¿qué pedo con la construcción esta, güey? Está bien rara, ¿no? Oiga, ya tengo 61.900 puntos. O sea que ya tengo para comprarme el arma que seguía. Creo que era como un arco. ¡Sácate! ¡Sácate! ¡Sú! ¡Sú! ¡Eh, hay un bloque de... ¡Hay un Enderman invisible aquí! Murió. Tú también. Tengo 71.000 puntos. 73. ¿Y ahora? ¡Uy, el final! ¿Aló? ¡Ay, no! Son varios de los Zendermans feos, güey. ¿Sabes qué? Tengo una idea. Portal. Vamos a probar el arco ahora sí. Tiro esto. ¡Aló! Ok. ¡Uy, mega martillo! Se ve cool, ¿eh? Agarro el arco. Nos vamos para afuera. Y ahora sí. ¿Por qué? ¿Por qué ahora hay más? ¿Por qué ahora hay más Zendermans? A lo mejor no los voy a renderizar. Oiga, me voy a hacer daño aquí. ¿O no? ¿Puedo hacer bloques de... No, esto no. No tengo nada que alivien el daño, creo, ¿eh? ¿Sabes qué? Voy a bajar con bloques así. No me hago daño y ya está. ¡Y ya! ¡Fua! Debería haberme hecho daño, güey. No hay daño de caída. ¡Eh, no hay daño de caída en esta zona! ¡A huevo! Ahora sí. Llegó el momento de probar el arco de energía. Dice, las flechas atraviesan enemigos en cadera. Ojito. A ver. ¡Y ya! A lo mejor me sirve. A ver, vamos a la tienda. Vamos a comprar el que seguía. Creo que ya nos alcanza bien fácil. Voy a guardar. A ver, espérate. Primero, el arco me lo dejo porque está muy OP. La espada ya la puedo guardar. ¿El guante o el mazo? Creo que voy a quedarme con el guante ahorita, ¿ok? El mazo está muy fuerte, pero quema a los enemigos. ¿Qué tal si necesito agarrar algún objeto del enemigo? El cetro. Uy, la ballesta ya no tanto, pero bueno. Así está nuestro inventario ahorita. 251 mil puntos. Vamos a comprar el mazo. A ver qué tal. Y... Vamos de vuelta, chavales. Ok, chicos. Hemos aparecido. Ay, derrota al jefe golem. Eh, creo que aparecimos ahora en otra misión. Y no veo ningún golem, pero mi cerebro me dice que a lo mejor está ahí arriba. En la montaña. Hay un montón de bichos aquí, ¿eh? Vale, a ver. Vamos a ir por acá arriba a ver a dónde queda el golem y a ver si no me matan estos tipos. Ya casi llego. Hola. Sácate, sácate. No quiero... ¡Ay, no! Se van a multiplicar. ¡Se multiplican! ¡Chu! ¡Chu! Bueno, hay unos chiquitos. Hola. ¿Está ahí el golem? Creo que sí está porque ahí va un bicho, así que me tiro. Esta cosa está muy fuerte, hermano. Está potente, ¿no? Creo que sí le pegamos durísimo. Toma. ¡Ay! ¡Oh! Creo que acabo de matar a casi todos los mobs que estaban cerca. Excepto se acaban de caer estos. O sea que... A ver. ¡Pum! Ay, fallé el golpe. No puede ser. ¡Y ya! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué rico! ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? Hermano, está súper fuerte esto. Y creo que no hay nada por aquí, ¿verdad? Creo que tengo que subir de alguna mano. ¿No tengo algún arma que rompa bloques? El hacha, el ma... El mazo. No, el mazo quema. ¿En serio no puedo salir de aquí? Ah, no. Espérate, la tienda. Pues tenemos suficiente para comprar la hoz de almas. Así que... Véngase para acá, mi amor. Y nos falta poquito para comprar el disparador nuclear. Que supongo que con el O.P. Silvio o el disparador nuclear, alguno de estos debería funcionar. Deberíamos probarlo con el bicho, ¿no? ¿El mob irrompible? ¿O cómo era? ¿El mob que no me hace daño? El mob es infernal raro, güey. Ok. Hemos aparecido afuera ahora. Pero tengo dos golems buscándome. Y eso no está tan chido. Pero tenemos una nueva arma que dice... Lanza oleadas de almas devoradoras. A ver... ¡Ay, cabrón, son tres! Espérate. ¡Son cuatro! ¡Se están multiplicando, güey! Espérate, ¿no se están renderizando? ¿Tres, cuatro, sí? ¡Güey, güey, 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 güey! ¡Ojo! ¡Ojito! A ver... Se fue para arriba mi ataque, chicos. ¡Oh, no puede ser que esto...! A ver... ¡Ah! ¿Los levantan nada más? A ver, el problema es que los golems no tienen daño de caída. Sí, creo que vamos a tener que recurrir al martillo... El martillo mágico. ¡Y ya! ¡Ah! Los derroté, hermano. ¡Ay, no los derroté! ¡No los derroté! Espera, ¿cómo le hago? Espérate, si les doy un golpe directo, creo que funciona. ¡Toma, toma! Sí, pero me bajaron un montón de vida. Espérate, 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 espérate. Mejor y los mato con el cetro. ¡Puro amor, puro amor, puro amor! No mueren, están bien duros. El arco. Adiós, chavales. Que te vaya bien, bro. Que te vaya bien. Gracias. Oigan, me quedé a solo 200... ¡Ah, no! Ya, 511 mil. Ya tenemos la mis... Ya tenemos... La misión, perdón. Ya tenemos para comprar la siguiente cosa, ¿eh? El arma nuclear. Yo creo que la voy a probar con el bicho... ¿Cómo se llama? El bicho es indestructible, güey. A ver, ponemos el portal. Vamos acá. Y compramos el disparador nuclear. Ahí está. No tengo dinero, pero miren esto. O.P. Silvio. Y es como una armadura rara, güey. Se ve chida, se ve chida. Necesito conseguir un millón. Espero que el arma nuclear este me ayude rápido. Así que vámonos. Vale, hemos llegado aquí a la zona. El detalle nomás es ver si sigue el MOBA ahí o si ya se acobardó, güey. Pero bueno, ahí te voy, maldito. Carnal, te ha llegado la hora, bro. ¿Estás listo para morir? No dice nada, pero bueno. ¿Cómo usamos esto? Yo creo que le voy a dar un disparo directo. Así que ponemos bloques. Ahí está. Subimos. Y ahora sí, desgraciado. ¡Toma! ¿Qué pasó? Hay un rayo allá arriba verde. ¡Oh! Se me laggeó. Chicos, este güey está muy duro. Pero ¿saben qué? También está muy duro esta arma. Porque miren el hoyo que les hice a toda esta cosa, güey. Y me dio 500 mil de puntos, güey. O sea que no está nada mal. Creo que de otro disparo ya consigo el millón. A ver, voy a probarlo con los bombs de ahí. Voy a disparar justo allá para no romper mucho el mapa. A ver, tarda un ratito esta cosa. Tú, tú espérame, carnal, ¿eh? Tú aguántame un poquito. Es que esta madre me la vio todo. Cuando quieras. Muy buenísimo, acerco mucho. ¡Oh! Ok, ya. Ya pasó el lag. Ya tenemos un millón de puntos, hermano. Ya podemos comprar el último. Ok, hermano. Tus días, tus minutos. Tus segundos están contados. Eh, solo aguántame ahí un poquito, va. Porfa, porfa. A ver, portal. Voy a comprar la última cosa. Si no mueres, ya me rindo. ¡Oh, pez, Silvio! Ahí está. Me lo llevo. Ok, creo que llegó el momento de destronar a mi carnal de acá. Ah, no. Espérate, hice otro hoyo, ¿verdad? Hay otro hoyo aquí enfrente. Me espanté, güey. ¿Te imaginas que ya la había matado y no pude probar esta cosa? Bueno, ojalá. No estará tan mal, pero a la vez sí. Espérate, este es el hoyo. El güey tendría que... Sí, sí está aquí. ¡Hola, bro! ¿Cómo andamos? Aguántame. Me voy a poner esta cosa, ¿ok? ¿Cómo se usa? OP, Silvio. No tiene ni descripción, hermano. A ver, voy a abrir espacio en el inventario porque no tengo nada de espacio. Ahora sí, chavales. ¡Usemos esta cosa! ¿Qué pasó? ¿What? ¡Oh, sí! Es como un traje, hermano. Es como un trajecito. ¿Y qué hace? Estoy bailando. Ok, chicos, ¿qué creen? Acabo de descubrir mi poder. De hecho, con mi poder conseguí un millón de puntos nuevos. Este güey sigue vivo, pero es que no le di. Miren eso. Miren todo ese hoyo que acabo de hacer acá enfrente, hermano, con mis brazos. De hecho, lo voy a hacer de nuevo para que vean y ahorita lo voy a probar con el güey ese. Ok, aguanten. Miren esto, miren esto, miren esto. ¡GAME! ¡GAME! ¡Ay, qué rico! ¡Ah! ¡Muérase todos! Dios, qué hoyote, güey. ¡Qué hoyote! Mira esta madre. Ok, ahora sí, este güey no va a poder sobrevivir con esto, ¿no? Eso espero. Bueno, hermano mío, mob indestructible, despídete de tu vida y de tu familia. Y de los suscriptores. Adiós, Ugu. ¡Toma esto! ¡GAME, GAME! ¿Lo maté? ¿Lo maté? ¿Está muerto? No, no quedó nada de él, hermano. Voló. ¿Desapareció? ¡Lo hicimos! ¡Lo tronamos de un golpe! Bueno, no de un golpe. Bueno, sí, de un golpe, un rayo, lo que sea. ¡Lo logré! ¡Soy el más fuerte de Michael! Le hicimos un montón. Le hicimos un millón de daño porque me dieron un millón de daño. Me gusta, me gusta. Y de hecho, todos los mobs de aquí están muertos. Matamos, creo que acabamos con toda la población de animales. Pero bueno, ¿quién se fija en eso, no? Bueno, chicos, si he llegado hasta aquí, quiero que comenten la palabra huevo, ¿ok? No sé, porque me gusta. Así sabré que llegaron hasta aquí. Y también quiero despedirme de este video con otro Kamehameha, pero hacia la pantalla. Ahí les va, chiquillos. ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Máximo poder! ¡Ah!